Todas las promesas dentro de los pactos de la historia redentora desembocan en Cristo Jesús y es en él y a través de él que estas promesas ahora yo las puedo aplicar y recibir y son el sí y el amén de Dios y esto acarrea ciertas aplicaciones, distinciones que tienen que ver con los propósitos de Dios para el mundo, para los creyentes y para su pueblo. Pero no necesariamente yo como un israelita, yo como un rey, el rey David, yo como el que destruye a los gigantes, etcétera, etcétera, etcétera. Cristo es todo para mí. Mi salvador, mi amigo, mi guía. Cristo es mi verdad. Es nuestra guía, nuestro afaro. Cristo es el Señor y Salvador. Nuestro protector, nuestro amparo, nuestra fortaleza. Es Jesús, el único que te lleva a Dios, el único camino, la verdad y la vida. No hay más ningún camino. Es Jesús. Estás escuchando el Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. Hola, soy el pastor Danís Rojas, el director y locutor del Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. Continuamos con nuestra serie titulada Dios es fiel, que es parte de nuestra serie recurrente en el Faro, el pueblo que conoce a su Dios. Hoy vamos a estudiar un tema fundamental para nuestra fe, las promesas de Dios. Junto al pastor José Prado, el pastor David Menéndez y nuestro hermano querido Jason Arevalo, exploraremos cómo la fidelidad de Dios se manifiesta a través de sus promesas y sus pactos. Discutiremos la importancia de entender estas promesas en su contexto redentor y cómo aplicarlas correctamente en nuestras vidas. Además, abordaremos la tentación que muchos cristianos enfrentan al dudar de la fidelidad de Dios debido a sus circunstancias personales. Ellos ven a sus vidas y ven, bueno, Dios, tal vez Dios es fiel, pero conmigo, no sé, no estoy seguro que Él ha sido fiel. Dios es fiel con los demás, pero conmigo no. Exacto. Y qué pensamiento más doloroso. También estaremos escuchando la segunda parte de un testimonio de una joven que ha experimentado la fidelidad de Dios. Únete a nosotros en este episodio para entender mejor cómo las promesas de Dios revelan su fidelidad. Si tienes una Biblia, busca Levítico 18, versículo 5 y quédate conmigo para ver a Cristo en su palabra. Antes de comenzar, te quiero recordar que tenemos un número de WhatsApp donde puedes enviarnos un mensaje. El número es 1-909-237-8762. De nuevo, 1-909-237-8762. Nos encantaría recibir un mensaje de voz tuyo. Y cuando nos envíes ese mensaje, cuéntanos desde dónde nos escuchas. Escuchar de nuestros oyentes siempre nos anima. Así que no dudes en ponerte en contacto con nosotros. También te invito a unirte a nuestra comunidad en WhatsApp o en Telegram y a seguirnos en las redes sociales. Solo busca El Faro de Redención. Seguimos ahora con nuestra programación. Antes de oír la conversación con nuestros amigos David, José y Jason, vamos a escuchar de nuevo de Ana Claudia. Para ti, ¿qué es la fidelidad? ¿Cómo tú definirías la palabra fidelidad? Que Dios sigue siendo el mismo. Como Él nunca cambia, sigue pensando en lo mismo. Él no va a cambiar de opinión, por así decirlo. No tiene una personalidad fluctuante como los seres humanos. Y entonces eso te da paz a tu corazón, saber que como su voluntad nunca cambia, ya Él lo decretó lo que Él iba a hacer y eso no va a cambiar. Sabes que Él lo va a mantener. Que Él dice que te guardará, que cuando tú clames a Él, Él te responderá. Saber que cuando Cristo murió por nosotros en la cruz y Él te dice que si crees en Cristo, eres salvo. Saber que es verdad, que eso no va a cambiar, que tu salvación está segura, que ya tú, puestos los ojos en Jesús. Es el autor y consumador de nuestra fe. Llegaremos a la eternidad y pasaremos allí la eternidad con Él. De manera muy particular, yo lo he podido aprender pensando o viendo primeramente la incapacidad que tengo yo, un ser humano pecadora, la incapacidad que tengo yo de permanecer en amor o permanecer en lo bueno. Y yo veo que el Señor, no importa cuántas veces yo me equivoque, Él sigue permaneciendo o sigue manifestando su amor hacia mí. Él no me rescató pensando que mi permanencia va a depender de mi obediencia, ¿verdad? Sino que todo va a ser dependiente de su amor, de Él mismo. Esa es una manera en que yo he entendido la fidelidad de Dios. ¿Cómo tú has visto la fidelidad de Dios manifestada en tu vida particularmente? Bueno, como tú decías, a pesar de todos los infieles que somos, Dios se sigue manteniendo fiel, mostrando su amor a nosotros. Y desde que me convertí he visto cómo sufrir por el Evangelio, ver cómo se burlan de ti en la escuela, por saber que eres cristiano, porque no haces algunas cosas. Y saber que ellos tendrán su recompensa algún día si no se arrepienten. Y que tú, a pesar, como veíamos hoy, a pesar en uno de los salmos, a pesar de todo el sufrimiento que podamos tener en nuestra vida, vendrá la alegría, vendrá la eternidad. Y como sabemos que Dios es fiel, podemos contemplar nuestro sufrimiento a la luz de esa eternidad. He visto cómo Él me ha guardado a través de mis padres, a través de amistades maduras en la fe que me han aconsejado. Yo terminé pre-ahora. Ah, qué bien, felicitaciones. Y vi la mano del Señor ayudándome a terminar, a dar lo mejor de mí, porque yo lo quería hacer para la gloria de Dios. Y también, a la hora de elegir una carrera, como todo, Él, a través de los hermanos, me habló sobre la mejor opción para mí. Animándome. Animándome, aconsejándome, diciéndome, mira, yo creo que esta no, porque como incitándome a guardarme de ciertas cosas o de ir demasiado lejos a una universidad demasiado lejos, innecesariamente. Entonces, mi hermana, para finalizar, ¿cómo tú animarías a otros jóvenes que están en las iglesias a seguir estudiando en la Palabra de Dios? Cada día encontrarás algo nuevo. Amén. No puedes decir, ay, hoy saqué una gran enseñanza y ya después cuando vuelva a este pasaje, ¿qué voy a sacar? Vas a seguir sacando. Amén. Porque a veces uno encuentra una misma cosa y ya uno dice, wow, pero eso es solo un granito de arena en una playa. Es solo, estamos en la orilla del mar. Por mucho que estudiamos, aún nos vamos a quedar en la superficie. Amén. Y cuando estudias correctamente la Palabra de Dios, siguiendo todos estos pasos, estas herramientas que hemos recibido en esta semana, llegando hasta la conexión del Evangelio y luego a la aplicación de nosotros hoy, nos hace deleitarnos en la Palabra de Dios, porque entendemos lo que leemos. Amén. Amén. Muchísimas gracias, mi hermana. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias, Jennifer y Ana Claudia, por estar con nosotros. Vamos ahora con la conversación que tuve con nuestros amigos David, José y Jason. Bueno, estamos aquí de nuevo con nuestro grupo de conversación, el pastor José Prado, el pastor David Menéndez y nuestro hermano amado Jason Arevalo. Bienvenidos de nuevo al programa, hermanos. Amén. Es un gozo estar con ustedes, hermanos. Siempre que hacemos el programa juntos, disfrutamos mucho de la presencia de cada uno de los hermanos aquí. Amén. Hermanos, sí, otra vez, siempre un placer tenerlos con nosotros aquí en el faro. Estamos hablando acerca de la fidelidad de Dios. Y ayer contrastamos la fidelidad de Dios con la infidelidad nuestra. Y nos dimos cuenta la importancia que es mirar a Cristo, que nuestra infidelidad no cancela la fidelidad de Dios. Es precisamente que necesitamos esa fidelidad de Dios que Él ha mostrado en ser fiel a su pacto, fiel a su promesa para enviar a su Hijo a morir por nosotros, que nos da esperanza y seguridad a pesar de nuestra infidelidad. Pero hoy vamos a hablar acerca de otro tema que creo que es muy significante en relación a este tema de la veracidad y fidelidad de Dios. Y es las promesas de Dios. Estaba pensando antes de iniciar nuestra sesión en ese himno, quizás no lo canten en tu iglesia, pero en mi iglesia cantábamos todas las promesas del Señor Jesús. Jesús son apoyo poderoso para mi fe. ¿Recuerdas ese himno, David? No, como que no. Ese es uno de mis himnos preferidos así a través de los años. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Amén, amén. Amén, qué lindo. Bueno, vamos a hablar acerca de las promesas de Dios, porque creo que es un tema muy importante. Hemos dicho que Dios es fiel y que cumple sus promesas, que Él no miente. Si Él ha dicho, Él lo hará. Pero, ¿cómo entendemos este concepto de las promesas de Dios? ¿Cómo conocemos las promesas? ¿Cómo sabemos que estamos leyendo una promesa a nosotros y no a otra persona? Hablemos de esto hoy. ¿Cómo comenzamos? Bueno, ante todo, yo quería decir, Dani, que las promesas de Dios son el estándar por el cual nosotros vemos a su fidelidad. ¿Verdad? Cuando estábamos hablando ayer de la fidelidad de Dios, una de las cosas que yo estaba pensando es que es cuántos cristianos luchan con la realidad de que Dios es fiel. Muchos cristianos están tentados a negar la fidelidad de Dios, aunque tal vez no lo dicen públicamente, pero en sus corazones, en sus mentes, están tentados a negar la fidelidad de Dios porque basan la fidelidad de Dios en sus circunstancias. Ellos ven a sus vidas y ven, bueno, Dios, tal vez Dios es fiel, pero conmigo, no sé, no estoy seguro que él ha sido fiel. Dios es fiel con los demás, pero conmigo no. Exacto. Y qué pensamiento más doloroso. Y yo quiero reconocer eso, que la persona que está sintiendo eso está sufriendo. Sí, y nosotros tenemos que saber que Dios no ejerce grados de fidelidad. ¿Verdad? Dios no es fiel a algunos e infiel a otros. Él no es más fiel a algunos que a otros. Él es fiel y el barómetro por el cual nosotros podemos firmemente confiar eso son las promesas de Dios. Sí. También me hace pensar de sus promesas a través de sus pactos. Hay muchas promesas que podemos mencionar, pero hay promesas de bendición. Hay promesas de tierra. Hay promesas de herencia. Dios es un Dios de pactos y por eso Dios es un Dios de sus promesas. Sí, eso me leíste en la mente, Jason, porque a veces yo creo que el desconectar el pensamiento, la idea de las promesas de Dios, de los pactos de Dios, pueden caer en una conceptualización de las promesas de una manera individual, personal, temporal, y no nos deja ver el contexto redentor de las promesas de Dios. Si me viene a la mente Hebreos capítulo 6, cuando dice, comenzando en el 13, dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y después dice un poquito más abajo, en el 17 y 18, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa, la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. ¿Qué recibo? ¿Qué entiendo aquí? Que Dios hace promesa y para ayudarnos a nosotros en nuestra debilidad de creer esas promesas, de entenderlas y de apropiarlas, las pone en el contexto de sus pactos. El juramento es su pacto. Y ese pacto, entonces, es lo que nos da la visión, el entendimiento, la esencia y sustancia de qué se trata esa promesa, a dónde se dirige y qué Dios quiere entregarnos, como en el caso de Abraham. En el caso de Abraham, no solo Dios habló su palabra, sino hizo un juramento, un pacto, donde allí juró y le aseguró a Abraham que las cosas que él le había dicho iban a ser cumplidas. Y tiene que ser que él va a cumplir eso, porque si no, el Señor es un mentiroso y es imposible. Está obligado por sus propias palabras, es lo que estás diciendo. Por el jurar, él se está obligando a sí mismo. Entonces, los pactos de Dios nos dan la órbita completa de estas promesas, ¿verdad? Nos dan estipulaciones, nos dan términos, nos dan un final al cual Dios quiere llegar. Sin los pactos, una promesa puede quedarse muy en el aire y no entender los propósitos finales y redentores de Dios con esas promesas. Esto lo pudiéramos, ¿verdad? Desarrollar más, pero es importante poder entender esa realidad, promesa, en el contexto de pactos. Yo creo que sí, David. Yo creo que lo que lo que me preocupa, yo quiero que conversemos acerca de esto. Lo que me preocupa es que quizás alguien esté escuchando ahora y diga, bueno, entonces, ¿cómo sé que estoy leyendo una promesa que es para mí? Cuando puedes posicionarte en el contexto del pacto o de los pactos de Dios para tu vida. ¿Y cómo hacemos eso? Podemos pensar, por ejemplo, cuando vemos alguna de las promesas a Israel. El hombre que haga estas cosas vivirá por ellas, allá en Levítico, hablando de los mandamientos de la ley de Dios. Para Israel le fueron dadas promesas que tenían que ver y estaban basadas en obediencia para que fueran bendecidos en la tierra donde Dios los había introducido. Allá hay una distinción y una distancia con nosotros, ¿verdad? En la historia de la redención porque Dios ahora trata con el hombre gentiles y judíos desde el cumplimiento del tiempo, no sobre la base de la obediencia personal perfecta a la ley, sino trata con el hombre y no y no con referencia a la tierra temporal en que vivimos, sino que todo aquello era sombra, tipo y apuntaba a una mayor bendición. Y la mayor bendición era la realidad de las promesas eternas de salvación, de redención, de nueva creación, de la bendición de ser justificados y unidos a Dios por toda una eternidad. Tenemos que entender que en el proceso, en la historia progresiva de la revelación de Dios, Dios trató con Israel de una manera, en un pacto, que era el pacto mosaico. Ciertamente esto presenta una continuidad hacia nosotros, pero también hay una distinción que tenemos que hacer, entender que no, por muy obediente que yo sea, me va a hacer, voy a ser bendecido en la tierra donde estoy en los Estados Unidos de América o en un país en Latinoamérica, porque yo he obedecido el pacto mosaico. O sea, tenemos que saber que hay promesas en la Biblia que no son para nosotros o no corresponden a nuestra situación. Es lo que estás diciendo. O son para nosotros indirectamente en el sentido de que progresivamente en la obra de Dios con el hombre a través de sus pactos. Ellas nos indican, nos apuntan y nos llevan a Cristo Jesús. Amén. Deben llevarnos a Cristo y no a glorificarnos en nuestra obediencia. Yo no puedo leer la Biblia y hacer aplicaciones, que es lo que sucede en el contexto evangélico moderno hoy. Son aplicaciones directas, personales, ¿verdad? Donde no hay un entendimiento redentor, pactual de las Escrituras. Y esto suena a veces un poquito porque dicen, ¿cómo es que no puedo hacer interpretación directa a mí? Bueno, sí, hay que hacer la interpretación directa, pero mediada a través de la persona y de la obra de Cristo. No, David, yo estaba pensando mientras hablabas de eso en Deuteronomio 11, creo que es el versículo 24. Es uno que la gente declara de vez en cuando, ¿verdad? Declaran este versículo y dicen, esto es para mí. Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro. Desde el desierto hasta el Líbano, desde el río Éufrates hasta el mar occidental será vuestro territorio. Serás cabeza y no cola. Ah, cabeza y no cola. Otra promesa. Y cuando se presentan de cierta manera como que esto significa que si tú quieres algo, Dios te lo va a dar. O que si tú estás buscando una promoción, eso es tuyo porque tú eres cabeza y no cola. Estamos aplicando promesas que no tienen, ¿cómo te dice? ¿Cómo lo digo? Que no son para nosotros en nuestro contexto precisamente como ellos lo están entendiendo. Las estamos levantando del contexto redentor histórico y saltando una aplicación esencial que Dios quiere con esas promesas. Y es que todas las promesas dentro de los pactos de la historia redentora desembocan en Cristo Jesús. Y es en Él y a través de Él que estas promesas ahora yo las puedo aplicar y recibir y son el sí y el amén de Dios. Y esto acarrea ciertas aplicaciones, distinciones que tienen que ver con los propósitos de Dios para el mundo, para los creyentes y para su pueblo. Pero no necesariamente yo como un israelita, yo como un rey, el rey David, yo como el que destruye a los gigantes, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, y también no solo el contexto, pero la definición de esa promesa. Por ejemplo, cuando Dios le promete a Abraham de que su simiente va a ser de bendición al mundo, ¿quién es la simiente? Exacto. Es la simiente cada judío, es su simiente aquella persona que puede apuntar su historia, su descendencia, ¿verdad? A Abraham o es su simiente Cristo. Nosotros somos hijos de Abraham, le dijeron a Jesús. Sí, ¿verdad? Esa es la cosa. Así que muchas veces nosotros tomamos las promesas de Dios en la Biblia y no definimos exactamente lo que Dios estaba prometiendo. ¿Y a quién se lo estaba prometido? Muy importante, muy importante. Como dicen Gálatas, a la simiente que es Cristo Jesús. Amén. Se le hicieron las promesas o de alguna manera, ¿verdad? Tenemos que poder canalizar, interpretar y llevar estas promesas a cumplimiento en Cristo Jesús. Bueno, y entiendo el enfoque que le estás dando, David. ¿Cómo tomamos entonces un versículo? Vamos a usar uno específico, el que dijimos de este de todo lugar que pisara la planta de vuestros pies serán de ustedes o serán suyos. ¿Cómo aplicamos eso en Cristo? ¿Qué significa eso para nosotros como creyentes? Si es una promesa y si se cumple en Cristo, ¿qué hacemos con una promesa como esta? Bueno, sabemos que la promesa que le fue dada a Abraham no es que sería... Ciertamente hay en el horizonte inmediato del pacto abrámico que iba a recibir la tierra de Canaán en su descendencia. Ajá. Pero ese no es el final de ese horizonte profético. ¿Cuál es el final? Que sería heredero de todo el mundo. Romanos 4. Abraham por la fe recibió la promesa que sería heredero de todo el mundo. ¿Y dónde es que está todo el mundo? Que todos los que creen por la fe en Cristo Jesús son hijos de Abraham. Y al ser hijos de Abraham, estos creyentes van a ser de los cuatro confines de la tierra. Y se encuentra entonces la nación, la Jerusalén celestial, en todo el mundo, donde quiera que tengan puestos sus pies. Ahí está el pueblo, la tierra, la nación, el templo bendecido de Dios. Entonces, ¿podría ser una promesa para el evangelismo, una promesa para ganar almas o para el discipulado? No solo para ganar almas, para que cuando nuestros pies estén y se hallen en tribulación en este mundo, en persecución, en pruebas, en enfermedad, sepamos que estamos bendecidos porque pertenecemos a la ciudad celestial y estamos parados en el monte de Sion en compañía de millares de ángeles y el resto de los escogidos de Dios, con el sí y el amén de Dios, esperando la consumación de esta realidad. ¡Wow! Tremendas palabras, tremendas palabras. Bueno, mis hermanos, vamos a concluir ahora pensando en esa promesa, pensando en que Dios, a través de Cristo, nos está llamando a ser parte de su familia, nos está llamando a ser parte de algo mucho mayor que nosotros. A veces cuando pensamos en las promesas de Dios, estamos pensando muy... Oye, no quiero decirlo de esta manera, pero voy a decirlo, muy egoístamente. Estamos pensando en cómo arreglar mi vida. Es como cuando Jesús dice, el Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Sí, sí, sí. Vamos a buscar primeramente. Por eso yo digo, las promesas del Señor, quizás las más importantes que debemos oír son esas promesas de la salvación, del perdón, de la adopción, de lo que podemos tener como hijos de Dios si tan solo ponemos nuestra fe en Jesucristo. Esto no es meramente para mejorar tu vida aquí, sino para hacerte parte de algo mucho más grande. Algo que en realidad no tiene fin, porque aun cuando salgamos de este mundo, cuando ya respiremos por última vez, vamos a abrir los ojos a nuestro futuro eterno a través de Cristo Jesús. Y esas son las promesas que más me conmueven, las que más me fortalecen. Así que, mis hermanos, gracias por estar aquí con nosotros. Si me estás escuchando ahora y todavía no has puesto tu fe en Jesucristo, te invito a oír la promesa de Dios en Cristo Jesús, la promesa del que cree en mí, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y otra promesa, todo aquel que cree en él no se pierde, más tiene vida eterna. Si quieres tener vida eterna, si quieres esperanza, no solo en esta vida, sino para la eternidad, pon tu fe en Jesucristo, porque Dios no miente y nunca defrauda. Créelo. Amén. Soy el pastor Dani Rojas y esto es El Faro de Redención. Mi hermano, al escuchar estas palabras, te invito de nuevo a reflexionar profundamente sobre las promesas de Dios y su fidelidad inquebrantable. No se trata solo de mejorar nuestra vida terrenal, sino de ser parte de algo mucho más grande y eterno. Las promesas de salvación, perdón y adopción en Cristo Jesús son las que verdaderamente transforman y dan sentido a nuestra existencia. Si aún no has puesto tu fe en Jesucristo, te animo a hacerlo. Recuerda las palabras poderosas, El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo aquel que cree en él no se pierde, más tiene vida eterna. Estas promesas no solo ofrecen esperanza en esta vida, sino una eternidad con Dios. Confía en Cristo, porque Dios no miente y nunca defrauda. Créelo y encuentra en él la paz y la esperanza que tu alma anhela. Oremos. Padre, una vez más te damos gracias, como lo hemos estado haciendo toda esta semana, por tu fidelidad. Gracias, Señor, por tus promesas y tu fidelidad inquebrantable. Gracias, Señor, por la promesa de salvación, perdón y adopción a través de Cristo. Gracias, Señor, porque tú eres el que comienzas esta obra en nosotros y tú eres el que nos transformas por medio de la misma gracia. Te pido que nos ayudes a seguir descansando siempre en tus promesas. Y para el que aún no ha creído, que hoy crea la promesa de que el que cree tiene vida por medio de Cristo. En su nombre oramos. Amén. ¿Tienes una historia que contarnos sobre cómo el Faro de Redención está impactando tu vida? Mándanos un correo electrónico a ministerio arroba elfaroderedención.org y no olvides buscar el perfil del Faro de Redención en Facebook, Instagram y Twitter, donde encontrarás diariamente más recursos para animarte en tu fe. Soy el pastor Dani Rojas. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie, El Pueblo que Conoce a su Dios, Dios es Fiel. El Faro de Redención, Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo. El Pueblo que Conoce Esta fue la Biblia para todo el método. Te invito a mi queréticos. Ser la Biblia para todos los días Facebook, en los videos vamos a meteoros y visitar en nuestro canal. Hasaba, Adán yức,